Buenos días amigos y amigas, en este sábado santo, oiga Víctor Manuel, como a nada en el mundo, espero que os guste, de par en par, de par en par. Quiero abrazarte tanto, se titula, Bueno amigos, ya sabéis, si queréis verme en Facebook, podéis entrar en Ricardo Grandaloza, Facebook, me tenéis amistad y ya está, yo os la concederé. Si no en Youtube, Richard Logroño La Rioja, discos de vinilo al salón, lo titulo yo. Bueno gente, me quedo un rato con Víctor Manuel, chao.